Para mí es un gusto estar con ustedes de nuevo, nuevamente. Y yo quiero hablarles en esta noche un tema más extraído de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Acuérdense que he hablado tres temas acerca de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y pues esta noche quiero hablarles un momentito acerca de por qué Dios permite momentos difíciles en nuestras vidas. O por qué Dios permite un momento de aridez, un momento de sequedad espiritual. Un momento de que uno no siente deseo de orar, uno no siente deseo de venir a la asamblea de oración. A veces uno ora y cree que Dios no nos escucha. A veces nosotros estamos con un corazón realmente en el desierto, ¿verdad? En el desierto espiritual. Una de las prédicas yo hablé acerca del sentimiento de consolación. Que el sentimiento de consolación es sentir a Dios, gozar de Dios. Es cuando tú quieres llegar en la asamblea de oración. Cuando empezamos a cantar como que tú sientes un gozo, una alegría por cantar, por levantar tus manos y alabar y glorificar a Dios. Y tú empiezas a llorar. Ese es un sentimiento y momentos de consolación. Pero hoy quiero hablarles específicamente en el momento de desolación. ¿Y por qué Dios permite la desolación? Uno de los testemunios de Santa Gema Galgani. Santa Gema, una santa extraordinaria. Que cuando ella iba a confesar pecados de santas, ¿verdad? Pecados de los santos. ¿Sabe cuál era la penitencia que el sacerdote ponía para Santa Gema? La penitencia para ella, yo quiero que tú te quedes un minuto sin pensar en Jesús. Que tremendo, ¿verdad? Penitencia. Trata de quedar, y ¿sabe lo que ella decía al sacerdote? Ella decía, Jesús no le va a gustar nada de eso. Y dice que cuando ella salía del confesionario para hacer la penitencia, el sacerdote empezaba a ver que ella empezaba a quedar pálida ya para perder los sentidos. Y el sacerdote iba a tocar así, no, 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 está bien ya, está bien, ya existe tu penitencia. Entonces, ella tiene una amistad muy profunda con Jesús. Para que ustedes entiendan un poquito lo que es el momento de desolación. Aquí ella habla de tres cosas. Pero antes, quiero leer lo que Jesús dijo a ella. Jesús dijo, te voy a revelar tu vida futura y lo que tú vas a tener que sufrir. Te voy a revelar el peso de mi cruz. Jesús me apareció y dijo que me iba a poner a prueba mis virtudes. Para saber si verdaderamente lo amo. Y el Señor lo dijo. Quiero ver tu corazón cuando estés como una piedra de granito. Me dijo que estaré árida, afligida y tentada. Repiten conmigo, árida, afligida y tentada. Estar en desolación, para que tú puedas entender qué es la desolación. La desolación es estar árido, afligido y tentado. Árido significa la persona que no siente a Dios. Levante la mano los que han sentido a Dios. Hasta hoy, ese momento. La persona que está en desolación no siente a Dios. Usted ve toda la gente sintiendo a Dios. Como Señor, yo quería que tú se manifestara en mi alma, en mi corazón. ¿Verdad? Entonces, sentimiento de aridez. Sentimiento de aridez es la noche oscura de los sentidos. Tú no sientes a Dios. Afligida. El sentimiento de desolación. ¿Qué es la aflicción? O sea, Jesús en el Getsemaní sintió ese sentimiento de aflicción, esa preocupación. Sentimiento de aflicción es que tú estás dentro de tu casa y sabes que hay un ladrón afuera tratando de entrar. Tú no vas a quedar tranquilo, ¿verdad? Empiezas a quedar con aflicción. También es un sentimiento de desolación. Y el tercero sentimiento de la desolación es tentado. Empiezas a llegar en tu mente pecados que muchos de ellos ya usted dejó en el pasado. Pero cuando estás en desolación es como una flecha que entra en tus pensamientos del pecado. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Uno puede decir, pero Rafa Dios me ama tanto. Rafa Dios me ama tanto. ¿Por qué permite que yo sienta momento de desconsuelo? Momento de exprobación. Entonces, San Ignacio habla. Tres causas principales de la desolación. La primera es por ser tibios y perezosos y negligentes. ¿Saben por qué muchas personas entran en desolación? Porque tú eres una persona tibia, espiritualmente flojo, perezoso y negligente. Hay personas que no oran el día entero y quieren a la asamblea de oración y quieren que la gloria baje. Pero usted no existe ningún rosario, ni hablaste con Dios y siente, llega aquí a la asamblea pesado. Estás en desolación y la causa de tu solación es porque has sido negligente. No ha rezado un rosario, no ha estado en la presencia de Dios. La negligencia. Ese es uno de los motivos de la desolación. El segundo motivo, para probarnos, para ver cuánto valemos y cuánto nos extendemos en el servicio de la alabanza sin tantas consolaciones crecidas o vividas. La segunda causa que Dios permite a la desolación es que Dios quiere ver hasta qué punto, aún sin sentir nada, tú sigues perseverando. Por eso el Padre Pío decía así, es mejor y vale más una palabra en tiempo de desolación que mil palabras en tiempo de, en tiempo de consolación. Decirle al Padre Pío, vale más que tú no quieras llegar para la adoración al Santísimo porque está muy cansado. Vale más este día que usted llega, se inca y se dice, Señor, no quería venir pero aquí estoy. Eso vale más de que este día que tú estás lleno, que llegaste de un retiro y ya voy a adorar a Jesús en la Eucaristía. Y llega bendito y alabado sea, Señor, como yo quería estar contigo. Padre Pío dice, vale más este día que tú estás en aridez, porque la segunda causa es que Dios quiere ver hasta cuándo tu fe es una fantasía o es una realidad. Entonces, cuando uno llega en la vida espiritual, uno llega mucho por el sentimiento, pero Dios es tremendo. Tratan de fijar en eso, cuando uno llega mucha consolación, mucha manifestación de Dios. Usted nada más piensa en Dios y ya se está derramando, pero con el tiempo Dios va sacando ese sentimiento. Y hay personas que dicen, pues porque ya no, yo no siento como antes. Ah, ¿sabe por qué? Porque Dios en este momento quiere ver hasta cuándo usted va a llegar. Siendo de que Él tiró esa presencia que tú puedes experimentar de Él. Por eso, si ustedes leen el libro, uno de los libros de Santa Teresa de Ávila, que también podía ver a Jesús. Ella le pregunta a Jesús en una ocasión, dice, Señor, ¿cuál fue un día que realmente que tú te alegraste conmigo? Que tú te alegró tu corazón conmigo. Imagínense ustedes, que Jesús te lo aparece y que usted pergunte a Jesús, Jesús, ¿cuál fue un día de verdad que tú te alegraste por mi corazón? Y ¿sabe lo que Jesús le contestó a ella? Aquel día que tú no querías venirme a adorar, pero tú viniste, llegaste a la capilla y empezaste a encontrar los ladrillos que tenía en la pared. Qué humano Jesús, ¿verdad? Ese día ella no quería llegar ahí al grupo y llegó, y vamos a poner que, la capilla era pequeña, ella empezó a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ese fue el día que más Jesús se le alegró, ¿sabe por qué? Porque aún sin ningún sentimiento de consolación, ella llegó en la presencia del Señor. Segunda causa de la desolación. Y la tercera es, para que internamente sintamos que no es de nosotros tener gran devoción, amor intenso, lágrimas y ninguna otra consolación, sino que es un don de Dios. Tercera causa de la desolación es, para que nosotros podamos entender, de que no somos tan santos como parecemos. Que somos necesitados de Dios. Y que si tú llegaste hoy aquí, porque quería estar en la presencia del Señor, y puede nada más abrir los labios y decir, Señor yo te alabo y te bendigo. Eso no es porque tú eres bueno, sino que es la gracia de Dios que te sostiene en tu vida, y que tiene parado aquí para venir a alabar y glorificar a Dios. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Una persona no puede ni siquiera decir, Señor te amo, sin la gracia de Dios. Que nosotros estamos aquí, y venimos en este frío. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque hay una gracia de Dios en nuestra vida, que no es nuestra, no es porque somos buenos, es porque Dios nos eligió y su misericordia es eterna. Y por eso nosotros venimos, para estar en su presencia, alabar, bendecir y glorificar a Dios. Tres causas de desolación. Entonces, antes de que tú empieces a decir, pero Señor. Porque hay personas que son un poco atrevidas, que dicen, pero ¿por qué Dios yo no te siento? Como que tú te mereciera tanto favor de Dios. Pero empieces a discernir, realmente, ¿eres tú un perezoso espiritual? ¿O eres tú una persona que lucha, esfuerza para recibir nada más un toquecito de la gracia de Dios y a eso que nos tiene aquí? Hay personas que se acercan a mí, a veces en los retiros, dicen, hermano, es que yo no estoy sintiendo nada, no, no siento nada. Ajá, tú no sientes nada, no, y ni siquiera los pelos de sus brazos se paran, no, no, nada. Que hay personas que quieren sentir mucho y los sentimientos no son tan importantes que tu convicción de Dios. ¿Usted se acuerda que cuando usted, cuando vemos la película Titanic, los sentimientos ahí nos arropó, verdad? Todos nosotros estábamos, cuando Leonardo estaba despidiendo de su novia. Explícame tú de ese sentimiento. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritus, también nosotros somos sentimientos, bendito sea Dios por los sentimientos. Pero en la vida de fe, los sentimientos no son importantes. Como una persona que tiene una vida sólida. Por eso hay dos tipos de almas, la alma mística y el alma ascética. El alma mística es el alma que se da más por el sentimiento, el sentimentalismo. Y el alma ascética es un alma que no se va tanto por el sentimiento, sino se va por la razón. Por eso el ideal es que, si tú disiernes que tú eres un alma mística, que tú puedas trabajar para que sea un alma ascética. No tanto mística, pero trabajar en el área. Porque la finalidad es que nosotros podamos tener los dos, mística y ascética, bien trabajado en nuestras vidas. Y nuestras vidas. El alma mística es un alma que tiende a ser muy perezosa. Porque como el alma mística va mucho por los sentimientos, no es tan perseverante en la oración. Ya el alma ascética no va tanto por los sentimientos, pero es un alma de perseverancia. Es una persona que está muy bien templada. Y no importa si está nevando afuera. Y que en la televisión dijeron, mira esa emergencia. El alma ascética que va a la misa todos los días, llegan ahí en la misa. El alma mística está nevando y dice, ay, voy a tener un accidente, señor. Mejor es prudente, el alma dice, es prudente que me voy. El alma mística es un alma que puede ser muy perezosa. Trata de ver qué tipo de alma tiene tú. Si tú eres tú más ascético, puedes ser tú más místico. Hay ascéticos que son 100% a ser nada místico. No pueden, ellos no pueden ni alabar y glorificar a Dios. Pero aman a Dios. Un alma ascética difícilmente va a decir, bendito y alabado, gloria. Porque él no es tan sentimiento. Pero él tiene su manera de amar a Dios diferente. Mira qué nivel de desolación llegó Santa Gema Galgani. Ya yo leí la primera parte. Jesús se le apareció a ella y dijo, voy a poner tus virtudes a prueba. Imagínense si Jesús te aparece y dice, bueno, Marina, estás perseverando ya en la comunidad. Hace algunos años, dejó su vida vieja. Déjame poner a prueba las virtudes de Marina. Eloy dijo Santa Gema. Y dijo, yo quiero ver verdaderamente si tú me amas a mí. Si tu entrega ha sido verdadera. Me dijo, quiero verte cuando tu corazón esté como una piedra de granito. ¿Verdad? Y dijo, cuando esté árida, afligida, intentada. Mira lo que Jesús dijo a ella. Preste atención. Retornará a tu mente los placeres de esta tierra. La memoria mostrará a tu mente todo aquello que no quieres. Todo lo que es contrario a Dios. Todo lo que es de Dios no tendrá más ningún consuelo para ti. Los demonios por mi parte tratarán de llevarte al desespero. Pondrán en tu mente malos pensamientos y un gran odio por la oración. Dios mío. Imagínense que tú tengas odio por la oración. No me hablen de oración. Una santa. Nadie más va a creer en ti. Ni siquiera a sus superiores. Jesús va a parecer a tus ojos alguien bien severo. Hasta ahora no conseguirá nada más. Cuando entres en recogimiento. Yo mismo te distrairé. Oye. Jesús mismo le iba a distrair a ella. Llamará por María Santísima y los ángeles. Pero todos ellos se alejarán de ti. Irás recibir la santa comunión. Irás confesarte. Y no sentirás nada. Sentirás odio de todos. Praticará todos los ejercicios de devoción. O sea. Vas a rezar el rosario. Rezar la divina misericordia. Hará todos los esfuerzos. Y tendrás todo eso como tiempo perdido. Eso es una verdadera desolación. Amarás a Jesús. Pero será como que no lo amaras. Porque en todo ese tiempo. Jesús. No se te va a hacer sentir. Tendrá nostalgias de ti mismo. De toda tu vida. Sentirás muerte. Y no tendrá el desahogo de llorar. Ustedes se ven. Que a veces cuando uno llora. Cuando termina. Uno se siente mejor. Porque ya desahogó. ¿Verdad? Dice. Ella dice. No. Jesús dice. Ni siquiera tú vas a tener el desahogo de llorar. Dijo. Que le iba a tratar de la misma manera que el Padre le trató cuando Jesús estaba en la cruz. Completamente abandonado. Por eso Jesús. Padre, padre. ¿Por qué me abandonaste? Que es un salmo. ¿Verdad? Que Jesús le estaba leyendo. Después de que el Señor dijo todo eso a Santa Gema. ¿Sabe lo que ella contestó a Jesús? Señor. Tú fuiste el Señor de los dolores. Yo quiero ser la hija de los dolores. Se decía. Señor. Haz conmigo lo que tú quieres. Yo soy tuya. Siempre seré tuya. Independientemente de lo que yo pueda pasar en mi vida. Y Jesús dijo a ella. El don más grande. Que puedo dar a un alma. Es que sufra mis sufrimientos. Que el Señor nos dé la gracia. Mis hermanos. De aprovechar. Los tiempos de desolaciones. Que nosotros vamos a pasar. Pero antes. Le quiero hablar. De tres maneras. Para salir de la consolación. Según. San Ignacio de Loyola. Ya él te dijo. La tres. Lo que causa la consolación. Puede ser de que tú seas perezoso. Puede ser que el Señor te está mirando. Para ver hasta cuando tú vas a seguir perseverando. Y puede ser de que Dios te esté diciendo. O mostrando. Que tú no eres tan bueno así. No eres de ti recibir tanta consolación. Ahora él dice. Los que están en consolación. Te voy a dar tres consejos. Para que salga de la desolación. El primero. Y tres consejos aquí. No crean algo sobrenatural. Tres consejos básicos. Primer consejo. ¿Quieres salir de la desolación? Hay que poner a trabajar. Poner empeño y esfuerzo en la oración. Que es muy difícil a una persona que está en desolación. ¿Quieres salir de la desolación? Yo sé que Dios no te ha ayudado en nada. Pero si quieres salir. Empieza a esforzarse en la oración. Segundo. Nada espiritual también. ¿Quieres salir de la desolación? Segundo consejo. Ten paciencia. Porque como él dijo. Después de una desolación. Viene la. Consolación. El otro consejo es. Tranquilo. Serénate. Espere. Porque vendrá ya. En algún momento la consolación. Tercer consejo. Que sabemos todos. Confianza en Dios. Porque. No importa que. Si tú estás en consolación. Desolación. Dios nunca. Te va a abandonar. Porque eres tu padre. Y te ama. Que Dios nos dé la gracia. De vivir esa palabra. Así sea. Ponte de pie. Para que oremos. Abra tus manos. Abra tu corazón. Amado Dios. Gracias por. Escogernos. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por poner tu. Tu mirada. En nosotros. Gracias por los tiempos. De. Desolación. Que ha permitido. En nuestras vidas. Y gracias por cada. Tiempo de consolación. También. Derrama tu espíritu. Dios. En nuestro corazón. Para que nosotros. Podamos entender. Que tu cuida. De nuestra vida espiritual. Que tu conoces. Como estamos. Parados nosotros. Delante de ti. Señor. No soy nada. Porque. Porque. Me has llamado. Has pasado. Por mi puerta. Y bien sabes. Que soy pobre. Soy débil. Que soy pobre. Y soy débil. Díselo. Porque te has fijado en mí. Porque. Te has fijado. En mí. Me has seducido. Señor. Con tu mirada. Me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible. Conocerte y no amarte. Es imposible. Es imposible. Amarte y no seguirte. Me has seducido. Señor. Señor. Hoy te sigo. Quiero darte lo que pides. Y quiero. Darte lo que pides. Aunque a veces me cuesta. Díselo. Aunque a veces. Me cuesta. Darlo todo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Camina. Señor. Junto a mí. Camina. Señor. Junto a mí. Hermano. Levanta tus manos. Y cántase con todo tu corazón. Me has seducido. Señor. Con tu mirada. Con tu mirada. Me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible. Conocerte y no amarte. Es imposible. Es imposible. Amarte y no seguirte. Me has seducido. Señor. 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 Hoy tu nombre. Hoy tu nombre. Es más que una palabra. Es más que una palabra. Es tu voz. Es tu voz. Que hoy. Que hoy te suena en mi interior. Y me hagas. Es lo que quieres que haga por ti Dios. Que quieres que haga por ti. Mándaselo a mí. Y me has seducido. Y me has seducido. Señor. Con tu mirada. Con tu mirada. Me has hablado al corazón. y me has querido. Y me has querido. Es imposible. Es imposible. Conocerte y no amarte. Es imposible. Es imposible. Amarte y no seguirte. Es imposible. Me has seducido. Señor. Con tu mirada. Me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible. Conocerte y no amarte. Es imposible. Amarte y no seguirte. Amarte y no seguirte. Me has seducido. Me has seducido. Señor. Con tu mirada. Con tu mirada. Me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible. Conocerte y no amarte. Conocerte y no seguirte. Es imposible. Es imposible. Amarte y no seguirte. Amarte y no seguirte. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias Dios por tu confidelidad. Por tu misericordia. Gracias Dios. Mis hermanos. Desfruta de lo que Dios tiene para ti esta noche. Disfruta de lo que Dios tiene para ti. Porque Él te llamó. Antes de que tú fuiste formado. en el vientre de tu madre ya él te conocía ya él te había apartado para que tú lo conocieras derrama Señor tus bendiciones porque vamos a pasar por momentos difíciles en la vida espiritual nosotros estábamos grabando de los consejos que Jesús también dio a Sor Faustina y uno de los consejos que el Señor dio a Sor Faustina es no te engañes con tiempo de paz y de tranquilidad bien más prepárate para grandes batallas consejo que eso Dios Sor Faustina por eso hermano reciba todo lo que tu alma está necesitada en este momento de Dios reciba lo que Dios te da que la sangre de Cristo caiga sobre ti y sobre tu corazón reciba las bendiciones las virtudes y los dones que Dios necesita con el de tu vida y a una sola voz bendita y alabada bendita y alabada y alabada gloria y alabada y gracias gracias Señor alabado Señor gloria alabado Señor bendito, bendito, bendito y alabado Señor hermano la sangre de Cristo cae sobre tu vida espiritual la sangre de Cristo cae sobre tus sentidos tus sentidos espirituales me quiero pedir una fuerte alabanza por las bendiciones que estamos recibiendo en esta voz decimos todo bendito, bendito, bendito y alabado Señor alabado, alabado, glorificado Señor gracias a Dios porque tu nunca nos abandonará tu nunca nos dejará Dios alabado y glorificado Señor santo, santo pueden sentar mis hermanos seguimos cantando al Señor antes que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones yo te escogí miras donde te envíes donde te mandé proclamar tengo que cantar tengo que cantar tengo que cantar tengo que cantar hay de mí si no lo hago como escapar de ti como no hablar si tu voz me quema adentro no temas arriesgarte porque contigo yo estaré no temas no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar y derribar para edificar escudirás y cantarás levanta tus manos levanta tus manos díselo a Dios tengo que gritar tengo que gritar hay de mí si no lo hago como escapar como escapar de ti como no hablar como escapar de ti si tu voz me quema adentro de nada tengo que andar tengo que arriesgar tengo que arriesgar hay de mí si no lo hago como escapar de ti como no hablar si tu voz me quema adentro deja a tus hermanos deja a tu madre y a tu madre abandona tu casa porque la tierra gritando está nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está contigo tengo que arriesgar tengo que arriesgar tengo que arriesgar hay de mí si no lo hago como escapar de ti como no hablar si tu voz me quema adentro si tu voz me quema adentro tengo que arriesgar tengo que arriesgar hay de mí como escapar de ti como no hablar si tu voz me quema adentro si tu voz me quema adentro pero sin embargo Dios Dios derrama una unción grande de nosotros derrama tu aceite sobre nuestra comunidad sobre cada hermano sobre cada hermano que vino aquí en esta noche que ninguno se vaya de la misma manera que llegó que entró los que están en desolación hermano adelante Dios nunca te dejará Dios nunca te abandonará siga perseverando que vendrás tiempos de consolación y los que están en consolación nunca deje de agradecer cada detalle de Dios que ha tenido contigo porque es porque te ama te permite cada detalle cada palabra cada enseñanza cada manifestación del Espíritu Santo en tu vida es fruto y es gracia de Dios cuantas personas ya han pasado por este grupo bendito sea Dios por los que se fueron y que siguieron fiel a Dios trabajando para Dios pero cuantos también se fueron y están en el mundo ten misericordia Señor de cada uno de ellos pero ten misericordia de nosotros para que nunca el cansancio del desálogo nos arrope el corazón siempre nos llene de fortaleza de entendimiento de sabiduría para que podamos seguir para que podamos perseverar hasta el final Señor reciba esa unción que Dios derrama sobre ti hermanos recibe ese toque si Dios te ha hablado hay alegría y gozo en tu corazón reciba las bendiciones que Dios tiene para ti queremos queremos pedir una alabanza por esa unción que Dios está derramando en ese momento bendito y alabanza sea Señor gloria alabanza mi Señor gloria alabanza gloria alabanza santo 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 siga alabando y glorificando a ese Dios vivo vamos a alabar por todos los enfermos todos los que están enfermos a una sola voz decimos bendito y alabado sea Señor sana los enfermos sana cada enfermo que nos ha pedido oración a una sola voz decimos bendito y alabado gloria 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 alabanza a ti alabado y glorificado desalzado sea tu nombre gloria alabanza a ti mis hermanos el viernes en la mañana empezamos un seminario aquí en Boston todavía hay algunos cupos si alguien que no hizo seminario quieren hacer viernes sábado y domingo quiero pedir una alabanza para que sea un tres días glorioso como cada seminario que nosotros vivimos experimentamos a una sola voz decimos bendito y alabado sea Señor gloria 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 alabanza a ti alabado 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 sea Señor gloria gloria alabanza a ti gloria a ti Señor por tu voluntad gloria 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 siempre cantaré gloria 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 Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Bendito y alabado sea el Señor, gloria alabado Alabado, alabado, alabado sea el Señor Santo, 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 Santo Alabado sea el Señor, gloria, gloria alabanza a ti Jesús Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, en el desierto de mi vida Háblame, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor La 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 Gloria, gloria y alabanza a Dios Alabado, 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 alabado Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor Santo, 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 santo Bendito y alabado sea el Señor Gloria, gloria, gloria y alabanza a Dios Santo, maravilloso, exceso y poderoso Toca a la persona que está a tu lado un momentito Conéctense todos Dile al hermano, reciba la unción que Dios te comunica Reciba lo que Dios derrama en tu alma, en tu corazón Alaba al Señor por la vida de este hermano Le llamaste y nos llamaste a Dios En ti me miraste y tus pasos seguí, peregrino di, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Pues contigo te seguiré, me miraste y no sé qué sentir, me llamaste Y tus pasos seguí, peregrino di, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Sonreíste y comprendí Caminante, ya no te irás de aquí, tú cambiaste, tú cambiaste Tantas cosas en mí, que hoy puedo decir Donde camines, caminaré, nada importa, te seguiré Nada importa, te seguiré Nada importa, te seguiré Bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza Amén 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 Amén